Vamos a otro tema lindo para la discusión de estos días. La presidente de Antel, Carolina Cose, defendió ayer la decisión de esa empresa de construir y gestionar un nuevo estadio polifuncional, en realidad un espacio polifuncional que se llamará Antel Arena y que estará ubicado en el predio donde se encontraba el cilindro municipal, que como ustedes recuerdan se incendió en octubre del año 2010. La entrevistamos ayer aquí en Perspectiva y durante el diálogo la ingeniera Cose aseguró que esta inversión, que se estima en 40 millones de dólares, va en línea con los fines específicos que debe perseguir la empresa. El estudio que se ha hecho muy serio dentro de Antel con respecto a la inversión y la potencialidad va de la mano de hacer una Antel Arena, una arena moderna, llena de tecnología, la mejor tecnología, una arena que pueda integrar el territorio a la tecnología también, que se integre a la infraestructura de telecomunicaciones de Antel. Esto es una acción de marketing estratégico, moderna, que tiene como objetivo fundamental impulsar la demanda, la demanda de banda ancha para tener más servicios, mejores servicios y más clientes. Así que básicamente esas son las líneas que se han manejado en Antel. El tema ya estuvo en la tertulia esta semana, ayer mismo, pero Juan, Juan Grompone en especial, quería abordarlo de cualquier manera en el día de hoy. El planteo fue, si no se trata el tema, no voy. Exactamente. Bueno, aquí estamos. Bueno, yo creo, porque en definitiva yo me he dedicado toda la vida a telecomunicaciones y tenía una larga vinculación con Antel, y además estuve en la presentación del día martes. Y yo creo que lo que sucede es que esta idea es tan buena que provocó una irada relación de todos los que se sintieron afectados. Inclusive llegaron a decir que era inconstitucional, que no me parece que lo sea, y en todo caso tal vez sería ilegal. Pero yo quiero empezar con un punto más importante, un punto anterior. El gobierno de la calle permitió que UTE diera servicios de consultoría y de informática. Y no solo eso, sino dos gobiernos colorados posteriores aceptaron que UTE siguiera dando servicios de consultoría y de informática. Y no solo eso, sino que el anterior gobierno frentista y este gobierno frentista sigue permitiendo que UTE dé servicios de informática. Creo que la finalidad de UTE es dar, como dice su nombre, usinas y transmisiones eléctricas. Es decir, generar energía eléctrica y venderla. No hay la más mínima y posible remota combinación, ni con el sofista más experimentado del mundo, que pueda decir que vender servicios de consultoría y informática sea legítimo para Antel. Es más aún, eso es una competencia ilegítima de UTE. Sí, es una competencia ilegítima que ha sido protestada. Por la única organización que ha sido protestada, que protestó esta cosa, sistemáticamente ha sido la CUTE, que se vio directamente afectada. Pero ninguno de los cuatro partidos políticos jamás sustuvieron que se estaba debiando de los fines. De modo que, de hecho, tácitamente, hay una irregularidad mayor que tiene 30 años a esta altura. 30 años de irregularidad de un ente autónomo vendiendo productos que está perfectamente no autorizado a vender. Ahora vamos a Antel. El caso de Antel creo que es muy distinto. En primer lugar, la ley de creación de Antel tiene 40 años, y es uno de los, yo diría, de las buenas ideas, de las pocas buenas ideas de la dictadura. 40 años, ¿eh? 1974. 40 años, tiene, bueno, 39. 40 años. Lo que pasa es que, en tiempos de telecomunicaciones, una ley de 40 años, sería más o menos como aplicar el código penal de Hammurabi, en el caso penal, que tiene 4.000 años. ¿No? Porque, en definitiva, no hay nada en el mundo que haya evolucionado a la velocidad que evolucionaron las telecomunicaciones. Y quiero hacer un pequeño repaso de lo que pasaba en el momento que se hizo la ley y todo lo que vino después. Por ejemplo, cuando se escribió esta ley hace 40 años, no había fibra óptica, no había telefonía celular, no se vendían los teléfonos. Es decir, el teléfono era algo que colocaba a UTE como parte, Antel, en aquel caso primero UTE y luego Antel. Este, que lo colocaba el teléfono como parte de su servicio y que lo podía retirar. El usuario no podía hacer nada, no podía cambiar el teléfono, era hasta ilegal cambiarlo y era propiedad del organismo. No había internet, ¿no? Pero todo esto, la ley, que no lo contemplaba, no lo contemplaba, por ejemplo, por ejemplo, no contemplaba una cosa que hoy Antel hace todos los días, vender teléfonos. ¿Quién dijo que Antel puede vender teléfonos? Lo que sucede es que esa ley de hace 40 años, frente al cambio tan enorme que ha tenido las telecomunicaciones, ha debido ser reinterpretada. Entonces se interpretó que la fibra óptica era telecomunicaciones, que la telefonía celular era telecomunicaciones y Antel lo podía hacer, que vender teléfonos era posible y lo podía hacer, y los vende, ¿no? Pero más aún, alguien puede aceptar que Antel venda máquinas fotográficas, grabadoras de video, equipos de audio, y todo eso lo hace, y computadoras, porque cada vez que suministra un teléfono de los actuales de esta generación, está vendiendo una pequeña parte, digamos un 5% de ese aparato es teléfono, pero además es una grabadora de sonido, es un equipo de audio, es una grabadora de video, es una cantidad de cosas que están totalmente fuera del objetivo inicial, pero que hoy se consideran parte de las telecomunicaciones. En resumen, en estos 40 años el concepto de telecomunicaciones se ha ido ampliando, y por ejemplo, en la presidencia de Valle, bajo la presidencia de Braco, que fue un gran presidente de Antel, se extendió el concepto de telecomunicaciones al contenido, al contenido y al uso de contenidos en Internet, es decir, adaptando a la nueva realidad Internet, y para eso se crearon empresas adicionales para hacer todo esto, de modo que nuevamente se volvió a extender el concepto de telecomunicaciones y se dijo Antel puede vender contenidos, y entonces lo que pasa ahora es simplemente dar otro paso en ese mismo sentido, es decir, hay una cantidad de empresas de telecomunicaciones que están preocupadas por el contenido, y que saben que el contenido, es decir, el contenido de Internet es una manera de vender tráfico, y entonces es parte esencial del negocio de telecomunicaciones, y entonces eso se extiende así y me parece natural que se lo extienda. Y un último punto, Antel es una empresa que factura aproximadamente mil millones de dólares por año, para hacer esta arena durante cuatro años va a gastar diez millones de dólares por año, suponiendo que no retorne nada, eso es el uno por ciento de su facturación, si como dice una cantidad de inconscientes diría yo, ¿por qué no se bajan las tarifas? Entonces, señores, si se bajaran las tarifas, se bajaría uno por ciento la tarifa. Y para quienes dicen otro tipo de inconsciencia, yo quiero hacer un resumen de lo que es mi cuenta de Antel. Yo en este momento tengo servicio, tengo desde hace muchísimos años, tengo servicio de telefonía fija, de telefonía celular y de banda ancha, y pago doscientos pesos de telefonía fija, trescientos pesos, números redondos, doscientos pesos de telefonía fija, trescientos pesos de celular y ochocientos de banda ancha. Es decir, decir que el negocio de Antel es la telefonía fija, es un anacronismo, es una parte ínfima del negocio de Antel. En cambio, telefonía, internet, está en competencia, porque hay una compañía que vende conexión satelital y uno puede optar por Antel o por la conexión satelital, y además en telefonía celular hay otras dos empresas que pueden dar el servicio. De modo que en la inmensa mayoría del negocio, Antel está en competencia, y la mayoría de sus ingresos son de competencia. Son de competencia, y estamos hablando de una empresa que va a destinar el uno por ciento de su facturación a un nuevo negocio. Es decir, que dejémoslo de Macana. ¿En qué lista va, Juan, que yo te voto? Yo pienso que, como abogado, este ingeniero no es muy eficaz. Bueno, se planteó la discusión. A ver, mientras Carlos se acomoda la garganta... Y me voy a explicar. Todos los ejemplos que ha puesto corresponden a infracciones a las leyes vigentes, sin excepción de ninguno. Lo fui vigilando, cada uno que lo decía. Es, cada uno de los ejemplos que puso es una manera de vengar lo que está la ley vigente. Como las leyes son viejas, no se cumplen. Es un principio extraño, nuevo. Todos los ejemplos exteriores que pone Antel no van acompañados de una aclaración. ¿Dónde suceden? ¿La Constitución lo prohíbe en forma expresa? ¿Hacerlo o no? Porque acá el problema no es que Antel pueda, que lo deba, que si le hace, si le conviene, si resulta bien. Aquí el problema es que hay una norma que dice no se puede, y esa norma tiene nivel constitucional. Así que toda esta argumentación que ha hecho Juan, que siempre es brillante, es una argumentación excelente para modificar la Constitución, pero no para violarla. Así que si una norma de la Constitución dice no puede extender su negocio fuera de su propio objeto, esa empresa no puede extender su negocio fuera de su objeto que está estampado en la carta orgánica. La gran omisión es el Parlamento que no actualizó esa ley a lo largo de 40 años. Sí, una lástima. También hay un artículo que dice que la UTE tiene que permitir la generación de electricidad libremente y la UTE lo impide. Así que todas estas corruptelas enormes que rodean a los entes autónomos, hay que empezar a limpiarlas para que primero cumplan las leyes, si las leyes no son buenas, para ser leyes nuevas. Pero nunca para este viva la PEPA de que cada uno sea lo que quiere. Esto no se puede hacer porque la Constitución lo prohíbe en un artículo especial, que es interpretación estricta. Pero hace 30 años que lo venimos haciendo. Y hace 30 años, cuanto más viejo sea, peor. ¿Otros puntos de vista? ¿El de Matilde, por ejemplo? Sí, quiero explicar. Desde mi punto de vista de ciudadana de Montevideo, me gusta mucho la idea. Me satisface la idea de que vaya a haber un buen proyecto en el cilindro después de ese agujero negro que quedó ahí adentro. Y que, digamos, que es necesario ese proyecto. Que lo haga en tele es lo que está en duda, ¿verdad? Bueno, yo tengo dudas en este sentido. No sé el aspecto legal hasta dónde hay que despejarlo. Y en ese sentido, bueno, me va a gustar escuchar explicaciones. No voy a estar nunca de acuerdo en que haga cosas ilegales. Pero sí, más allá de esa explicación que la necesito todavía, quiero decir que a mí me provoca seguridades ante él. Me gusta Antel como gestora. Estoy de acuerdo con Juan en el sentido de que cuando pago la cuenta de Antel siempre pago lo que creo que debo pagar y nunca me siento estafada en lo más mínimo. Y tengo muy buen servicio. No tengo nada que decir en ese sentido. Pero también quiero saber, porque la gran argumentación de la presidenta de Antel es que esto fomenta las telecomunicaciones y que este proyecto de alguna manera desarrolla tecnologías que van de acorde al proyecto de desarrollo de las telecomunicaciones de Antel. Y yo todavía, si Juan lo puede explicar, nos veríamos muy beneficiados todos, porque yo todavía no me doy cuenta bien la relación que hay entre ese proyecto y el desarrollo, por ejemplo, del proyecto Fibra al Hogar. Lo que decía la ingeniera Cose, traducido, porque los términos no eran estos, es que un espacio polifuncional como este, un estadio como este, es una gran fábrica de mayor uso de telecomunicaciones. Y también la electricidad se desarrolla. Así que lo podría hacer la UTE. No, no. Bueno, ahí empieza el debate. El gasto de electricidad es mínimo. No, no, no. Es decir, lo que va a facturar UTE será el 1% y el 99% lo va a facturar Antel. No, no. Es como decir que UTE puede dedicarse a vender computadoras porque las computadoras consumen energía eléctrica. No, es una parte ínfima del consumo. En síntesis lo que señalaba es que en un estadio como este... Quiero saber cuál es el porcentaje que tiene que tener para que se pueda. No, yo lo que digo es que... No, no digo dónde está... Pregunto la norma. Siempre conviene atenderse la norma vigente. ¿Qué porcentaje necesita Antel de la actividad del estadio que va a ser para que esté justificado en su objeto? Si hay una norma que está, a lo mejor puede ser. Parece que la Constitución es terminante, dice que no puede. Pero a lo mejor... La Constitución dice que su objetivo son dar servicios de telecomunicaciones y lo que quiere hacer es aumentar los servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, respondiéndole a Matilde, seguramente allí va a haber una sala de teleconferencias, de modo que cuando se haga un congreso, esa teleconferencia va a poder llegar a todos los rincones del país vía banda ancha y fibra óptica. Claro, bueno, pero eso también se hace en otros lugares. Sí, pero no hay lugares. No hay que hacer una arena para... No hay lugares fijos en este país. Cada vez que hay que hacer una teleconferencia... Las salas de Antel... Hay que instalar algo bastante caro en salas bastante chicas y no es nada fácil. Yo lo que recuerdo son teleconferencias, por ejemplo, en Colonia y en todos los lugares del interior. Hay que ir a Antel, a la sala de Antel, para escuchar una teleconferencia a nivel nacional sobre temas políticos o sociales, de lo que fuera. Es decir, yo no estoy tan segura de que haya que hacer esa inversión en una arena para que eso suceda. No, pero el problema es dónde se genera la teleconferencia. Es decir, no hay ningún lugar que se pueda hacer un evento, por ejemplo, de 5.000 personas y que además genere una teleconferencia para todo el país o para todo el planeta. Pero con ese criterio Antel puede construir todas las casas de la ciudad. No, no, las casas no, porque las casas no generan contenido. Porque no hay ninguna casa de la ciudad que no tenga telecomunicación. Para dar su servicio necesita construir la ciudad. Quiero agregar algo más. Cuando tú pusiste el ejemplo de las cosas que también hacían docentes y no sé, y no estaba dentro de su competencia, dijiste el asesoramiento que da UTE a otras empresas. Consultorías, sí. Las consultorías. En realidad eso lo hacía Unión Fenosa, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero no era el órgano. Y por un milagro lo heredó UTE. Lo heredó UTE, sí, en el convenio con Fenosa. Yo estaba trabajando en esa época en UTE, por eso lo recuerdo claramente. Sí, sí. Y dio asesoramiento incluso a la Intendencia de Montevideo. Por ejemplo, sí. Y que fue muy útil, no tengo duda. Pero era, me parece, a través de Unión Fenosa, ¿no? Sí, pero en condiciones de monopolio porque no hubo licitación, etcétera, etcétera. Y eso era lo que protestaba la CUTI. Sí, eso está bien. Es decir, la CUTI tal vez cometió el error de nunca sentirse agraviada y plantear la inconstitucionalidad. Podría haber sido un camino, claro. Podría haber sido un camino. Al nivel del presupuesto de Antel, el costo es mínimo. No es para rasgarse las vestiduras. Va a seguir ganando y va a seguir incluso trasladando ganancias a rentas generales, posiblemente. Sin duda. Bueno, o sea que eso no me preocupa. A propósito de si es constitucional o no, hoy en el matutino, en el semanario Brecha, hay un informe sobre este tema donde aparece el primer jurista que yo haya leído defendiendo este paso que da Antel. Ayer la ingeniera Carolina Cosa decía que la empresa está bien parada desde el punto de vista del asesoramiento jurídico para sostener que lo que hace está permitido por la ley de creación de Antel y por lo tanto no viola la constitución. Pero hoy en Brecha quien habla es José Corseñac. Él dice que ese artículo de la constitución, el que establece los entes autónomos y los servicios centralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales. Ese artículo debe ser interpretado con racionalidad y con un principio no restrictivo. Hay que distinguir entre los cometidos de un organismo, en el caso de Antel las telecomunicaciones, y los poderes jurídicos que tiene para cumplir con esas tareas. En la ley no dice que Antel pueda hacer un estadio, obviamente. No lo dice porque no es un cometido sino un poder jurídico necesario para cumplir los cometidos que la ley sí establece. Es como si dijera que el palacio legislativo no puede limpiar los vidrios, porque en la constitución cuando aparecen sus competencias no dice limpiar vidrios. ¿Cómo lo ves, Carlos? El palacio legislativo no es propiedad de ningún ente autónomo. El artículo ese rige los entes autónomos, Corseñac te equivocaste. Bueno, los vidrios de Antel. Que sí, la tarra de las telecomunicaciones tiene vidrios de sobra y difíciles de limpiar. ¿Y quién los limpia? Antel. ¿Antel los limpia? Fuera de su competencia. No tiene una empresa... Bueno, contrata una competencia, pero tiene, pero se ocupa de limpiar su vidrio, ¿no? No, yo quería decir un comentario... No, no me diga que limpiar los vidrios es el negocio, Antel. No. Vamos. Pero está fuera del negocio. ¿Saben lo que están haciendo ustedes? Están siguiendo el principio de Mujica, de que es más importante la política que el derecho. No, yo quiero decir qué, yo quiero decir cuál es el principio que estoy siguiendo. Le digo, ¿cómo se tienen que interpretar las leyes? Porque yo he oído decir dos tipos de escuelas distintas. Una es lo que pensó el legislador y otra es lo que la ley dice. Entonces me dice, no, la ley hay que interpretarla por lo que quiere decir hoy. No por lo que pensó en su momento el legislador, que es hipotético. Entonces, telecomunicaciones hoy no es lo mismo que hace 40 años. Telecomunicaciones hoy incluyen celular, fibra óptica, teléfonos inteligentes, aparatos y todo ese tipo de cosas. Tiene que encontrar la fórmula que también comprende construir estadios, que esa es la cuestión. La cuestión no es transmitir. Acá lo que se está discutiendo es si Antel puede construir un estadio. No, no está construyendo un estadio. Está construyendo. Ah, si no está construyendo un estadio, estamos de acuerdo. No, no, lo que está construyendo es un gran sistema informático para captar imágenes, sonido y transmitirlas por banda ancha, que naturalmente necesita paredes porque si no se caen. Pero además es cierto que la construcción no la va a hacer Antel con sus funcionarios, es obvio, ¿no? Pero la inversión es de Antel. La inversión es lo que pasa. Claro, sí, eso lo entiendo. Y que vaya ayer. Yo quería hacer un comentario que se aproxima más a lo sociológico, ¿no? Una de las críticas que nosotros siempre le hacemos al país es la falta de iniciativa, la falta de construcción, la falta de emprendimiento. Estábamos acostumbrados a tener el carrasco como lo teníamos durante décadas y estábamos acostumbrándonos a tener después de una fallida concesión para ver quién lo edificaba y nadie lo tomó. Ahora surge una iniciativa entusiasta con una inversión que no es para la empresa que se lo plantea algo que desestabiliza o... No, de ninguna manera. Este, y con la perspectiva de tener ahí algo que sea habitable, visitable, utilizable. Entonces, daría la impresión que hay toda una tendencia de que cada vez que se construye algo es el carácter de la crítica parece que forma parte del ingrediente. Hay una frase famosa que nadie se hernió por criticar. Es decir, digamos, lo más importante de todo esto es que hay un emprendimiento que toma la iniciativa. Y si yo hago un comentario, que claro, en materia jurídica yo con el pibe lo único que puedo hacer es escuchar. Y en materia de técnica, escuchar a Juan y a Matilde para todos los temas. Solo hay una cosa que la quiero anotar porque no me parece... Cuando uno ve un cuadro de fútbol puede destacar una individualidad, pero le importa que haya un juego de equipo. Y si no, mira el partido de anoche. Y acá, cuando al Pepe le preguntaron sobre esta inversión, dijo que lo ignoraba. Es decir, no puede ser que un ente autónomo, un servicio descentralizado, se convierta en república independiente. Digamos, puede ser, en este caso no creo, pero en otros casos puede tener otras consecuencias. Un entendimiento de Antel con la Intendencia, sin que la Presidencia de la República esté al tanto de las cosas que se están desarrollando. Pero la Presidenta dijo que había informado al Ejecutivo. Pero ese... Mujica dejó claro que él no sabía. La declaración... Alguien no le hizo llegar. Pero esto se empezó a trazar hace seis meses, ¿eh? Según declaraciones de la propia Presidenta. Yo estoy hablando de gente que quiero mucho y no me... Yo me guío en esa materia por la declaración de Pepe cuando le preguntaron y respondió eso. Que se olvidó, porque de pronto se olvidó. Que el papelito que le llegaron, yo que sé. Y que hace meses que... Eso no sé. O no tenía opinión formada. Me guío por lo que dice, ¿no? Por lo que... Las impóntesis que vos podás sacar. Enseguida completamos esta tertulia de hoy.